Gran gusto estar aquí en este lugar acompañado de los mariachis Relápagos. Soy Milton Ortiz del Cirreño, que a su vez también he estado en algunas ocasiones ocupando algunos escenarios, pero estoy agradecido con Dios por la familia Velázquez por estar hoy aquí. Salud muy especial para don Tomás allá en Estados Unidos. Pero, debido a todo lo que está sucediendo, hoy vamos a cantar algo que sí se está viviendo. ¿Están listos mariachis? Muy bien. Este corrido dice, el corrido del COVID-19. ¡Entre mi mariachi! Les voy a contar un caso que está pasando por todo el mundo. Es una terrible peste que se conoce, COVID-19. Coronavirus se llama y está matando a mucha gente. En los países más grandes, miles y miles, están muriendo. Quiero decirles a todos que el fin del mundo se está acercando. Las hombres y terremotos, también las guerras y presidencias. Sevilla. Se lo repito. Lo voy a repetir. Que raro es? Dice. Les voy a contar un caso que está pasando por todo el mundo Es una terrible peste que se conoce COVID-19 Coronavirus se llama y está matando a mucha gente En los países más grandes miles y miles se están riendo El 23 de marzo de 2020 se publicó Que allá en el país de China los grandes hombres lo han provocado Quiero decirles a todos que el fin del mundo se está acercando Los grandes y terremotos también los hombres y que es silencio Muchas gracias Muchas gracias